A esta morena enamoré y me dijo la muy graciosa, no puedo porque me dan pie, pero si es para esa cosa, aunque sea cogerlo y ve. Los hombres que a mi me gustan son de esos goteños negritos, los que con nada se asustan y le entran a lo bonito. No habladores como tú, que prometen son filantes y ensañan pajaritos. ¡Gracias! ¡Gracias!